Hola, mi nombre es Guillon, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Realty. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. En el talk show número 20 te vamos a hablar de lo que puedes conseguir en el mercado inmobiliario cuando vayas a comprar tu casa de 50 mil dólares de interés social. Queremos enseñarles a nuestros clientes que nos han escrito y nos han llamado, nos han hecho la pregunta de qué ofrece un proyecto de interés social, cuáles son esas características, qué es lo que el cliente puede anhelar para encontrar en el mercado. Porque a veces algunas personas, por ejemplo, buscan una casa que tenga un gran patio, pero hay características muy repetitivas en las de 50 mil dólares que no cambian tanto, pero en algunas ocasiones podemos encontrar buenas ofertas. Evelyn, en la parte de construcción, al ir a una casa de interés social, ¿cuánto puede anhelar? ¿Cuántos metros cuadrados de construcción les puede dar a una inmobiliaria? Bueno, los proyectos de interés social, como tú lo mencionas, son los proyectos más buscados, los más comunes y a los que el panameño quiere aplicar para recibir el beneficio de los 10 mil dólares del MIBI. Son bastantes comunes las características y como tú lo mencionas, son repetitivas. Por ejemplo, en cuanto a terreno, lo que podemos conseguir en Chiriquí son terrenos desde 200 metros, máximo 450 metros cuadrados. Hace dos años se encontraban proyectos de interés social con un lote de 450 metros. Hoy por hoy, en el 2018, ya son menos comunes y hay muy pocos. ¿Por qué? Porque por temas también de rentabilidad, desde el punto de vista del desarrollador o inversor privado. Pero lo usual es conseguir lotes entre 200 a 450 metros. Pero la ley de interés social los permite, si mal no recuerdo, desde 110 metros cuadrados. Entonces, partiendo de ahí. Pero lo usual en Chiriquí son de 200 a 450 metros cuadrados de terreno. A mí me gustaría ampliar un poquito ahí, que si usted llega a encontrar una casa de interés social que le ofrezca 450 metros cuadrados, usted va a tener una casa con su tanque séptico. Cuando son lotes inferiores a eso, normalmente trabajan con... Planta de tratamiento. Así es, planta de tratamiento. Vamos con otra pregunta de la casa de interés social, que siempre nos hacen. ¿Metros cuadrados? ¿Cuántos metros cuadrados la distribución interna? ¿Qué me llevo? Ok, para 50 mil dólares lo usual son dos habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina, lavandería abierta y estacionamiento. Ojo, el estacionamiento puede ser abierto, techado o abierto, solo rodadura de coche y la ley de interés social lo permite. O sea, no es mandatorio que tenga que ser techado. De hecho, hay algunos proyectos de los cuales en algún momento ofrecieron tres habitaciones, pero sacrificaban, por así decirlo, el espacio techado del estacionamiento. Pero hoy en día es más común encontrar dos habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina, estacionamiento con rodadura, sin techo y la lavandería abierta, techada. Eso es lo que podemos encontrar. El área de construcción la podemos encontrar entre 60 y 63 metros cuadrados. Es el promedio que se ofrece en el mercado local. Ok, los clientes siempre también nos preguntan, ok, mi casa, si la compro, va a tener muebles de cocina, va a traer closet, ¿qué viene? Ok, para los proyectos de interés social, basándonos en lo que dice la ley, debe ofrecerse al cliente un mueble de cocina o estantería y el espacio para closets. O sea, que los closets en su gran mayoría no están incluidos porque los costos de construcción son altos y el precio tope para la venta son 50 mil. Entonces, pues, debe tener el espacio para el mueble aéreo, el mueble o estantería de cocina inferior y el espacio para los closets habilitados en las habitaciones. Otro punto interesante para las personas que estén buscando su casa de interés social, cuando vean la casa, encuentren un diseño que sea muy fácil de ampliar el tercer cuarto con su baño. Porque algunos proyectos hacen la casa completa y de esa casa entonces le reducen para que quede del precio que usted anda buscando, que es 50 mil. Pero cuando usted la quiera ampliar, es muy fácil. Así que ese es un detalle importante para que cuando usted esté buscando una casa, sepa que si la casa se puede ampliar, usted tiene ya ventajas allí. Otro punto que siempre nos preguntan es en los gastos legales. ¿Cuánta plata se va? ¿Tengo que abonar? ¿Es sin abono? ¿Cómo es? La mayoría de los proyectos residenciales o las promotoras estiman un apartado para el lote que va entre los 50 y los 250 dólares y con esto, pues, el cliente aparta porque es la señal de compromiso del cliente y el cliente a su vez recibe lo que es la proforma de venta para iniciar su trámite bancario. Eso en cuanto al apartado. Habrá alguno que otro proyecto que tiene alguna promoción que no haya apartado, pero lo usual es que el cliente tiene que dar un apartado. Y en cuanto a los gastos legales, dependiendo a quién los maneje, si es la promotora o es el banco, lo usual es el 2% del valor de la transacción. Hoy por hoy una casa de interés social está pagando aproximadamente 1.200, 1.220 en cuanto a gastos legales al banco y un aproximado de 180 a 350 a la promotora. Pero esto depende porque recuerda que cada promotora establece el costo de sus gastos legales. Otra pregunta que también la gente le gusta mucho hacerla porque de repente no tiene el conocimiento de todos los proyectos que hay. El tiempo de llegar a mi casa. ¿Puedo encontrar proyectos de 50.000 en la ciudad de David o hay que manejar 5, 10, 15 minutos en carro o en bus? A mí me gusta siempre mencionar a los clientes que los proyectos de interés social se mantienen en un, digamos, perímetro de 10 a 15 kilómetros de la ciudad. Eso quiere decir que una velocidad promedio puede estar de 10 a 12 minutos para llegar al proyecto. Pero hay excepciones de proyectos que están en el área aquí de David, que los puedes encontrar para el área de Altamira, Loma Colorada, esta zona, ¿no? Entonces, si nos podemos acontar probablemente demorios de unos 8 a 10 minutos, estás en el centro de David, pero pues tienes que pasar a algunas de las zonas más transitadas de la ciudad. Respondiendo a tu pregunta, si hay proyectos residenciales todavía en las cercanías de David, pero en su gran mayoría creo que puedes conseguir mayor cantidad de terreno y mayores beneficios en cuanto a distribución, área, acabado y diseño cuando te bajas hacia las puertas de la ciudad. Ok, perfecto. Bueno, cerremos este segmento con una pregunta técnica, porque a veces los clientes nos dicen, yo encontré un proyecto residencial, pero no quieren participar con el bono del MIBI. ¿La compro o no la compro? ¿Y cuánto es más o menos la letra de estas casas? Ok, la letra de una casa de $50,000 sin el bono solidario, hago la salvedad, depende de la edad del cliente. Entre más joven es la persona, obviamente la letra es más económica por temas de seguro de vida. Pero la letra puede andar entre los $215 y los $240 dólares. Si compras una casa de $50,000 sin bono MIBI, eso quiere decir que tú vas a tener que abonar el 2%, que son $1,000 dólares. Al final de la historia, las promotoras o los desarrolladores deciden si participan o no con el bono solidario de vivienda. Porque tienes que pasar por un proceso de aceptación también en el MIBI y cada promotor sabe si participa o no. Porque, por ejemplo, yo como promotor puedo desarrollar un proyecto de $50,000 dólares, pero no precisamente estar inscrito en el bono solidario de vivienda. Así que ese es un dato interesante. Ok, así que ya saben, si quieren saber información de casas de interés social, lo que ofrece Chiriquí, no dudes en consultarnos. Y si deseas saber más información del fondo del MIBI, haz clic aquí. Cuéntanos, Willjón, ¿qué hay de nuevo en la ciudad de David? En la ciudad de David hay un restaurante nuevo en la Panamericana, frente a Durman Esquivel y al lado de la Casa del Tanque. Ahí tienen algo diferente que no hay en David. Ellos hacen unos patacones con forma de cono y los rellenan con pollo, con camarones, con lo que tú quieras. También hacen una pizza que es con la masa, pero del patacón. Ok, la base de patacón. La base de patacón. El restaurante se llama Saos, es algo nuevo aquí en David. Así que si quieren explorar la comida de una forma diferente, pásense por allá y nos cuentan. Si nos ven el talk show, nos escriben cómo les fue. Y en el cupón de esta semana, ¿qué tenemos para todos nuestros amigos y seguidores? En el cupón de la semana tenemos a Odonto Advance. Ellos están frente a la entrada del Hospital Chiriquí, donde está la emergencia. Allí adelante ustedes van a ver en planta baja, dice Odonto Advance. Y ahí tienen el 10% de descuento si se quieren hacer una limpieza. Bueno, así que ya saben, si quieren aprovechar un descuento del 10% de limpieza dental, visiten a los amigos de Odonto Advance. Gracias por ver nuestro video. Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Y si tienes comentarios y preguntas, recuerda dejarlas aquí. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú. Gracias por ver nuestro video. Síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas, escríbenos. Si quieres saber algo diferente para otros.